¡Suscríbete al canal! 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 por la nieve, tío, con la mano, con la boca. Uy, pues algo la había tocado, ¿eh? Toma, ahí está. Ahí está la boca, ahí está la boca. ¡Coño, campero! Madre mía, madre mía, ahora acabamos con dos camperos casi. Uno tocao, el otro pues no. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Y hacía yo? ¿En esta esquina o en la otra? ¿Esta o en esta? Hacía yo que está ahí, ahí estaba. Es que no pueden remediarlo. Ahí van los genes. Tengo que campear, no puedo hacer otra cosa. ¡No, mierda, mierda! Diandres, diandres, diandres. ¡Vámonos, vámonos! ¡No, no, que lo tenemos ahí, que lo tenemos aquí, que lo tenemos aquí! ¡Vamos a campear eso! ¡Uy, me la campeó! Con la boca abierta. ¡Y! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Coño, que hay otro ahí! ¡Madre mía, madre mía! ¿Pero para qué siguen ahí, tío? O sea, me acabamos con un vendrán por ahí otro. Le mando un Kiko, pues acaso, la bienvenida. ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Aaah! Tendría que haber esperado, tendría que haber esperado. No jugarme a con Ana. Encima, acabo de gastar una pequeña bola de nieve. La bola de nieve, ¿verdad? En serio, tío, que se están campeando ahí. ¡Están riendo en tu cara! ¡En tu cara! ¡En tu... En tu cara! ¡Madre mía! Por eso no te gusta la precisión que se haga. Cuidado, que te van a hacer... ¡Po, po! ¡No, no, no, no! Ya no vamos, ya no vamos, ya no vamos rápido. Y volvemos, y volvemos a ver si hay... ¡Sí! ¡Volvemos, volvemos, volvemos! ¡Volvemos! ¡Valeo la pena, papu! ¡Valeo la pena! ¡Vámonos! ¡Venga, venga! ¡Aquí queda! ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Bandama abandonado! ¡A mi izquierda, a mi izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Joder, no veis! ¿Dónde se ha metido? ¡Fuera! ¡No, no! ¡Ufa! ¡Madre mía! ¡Mira, papu! ¿Cómo andamos? ¡Oye, pues no está mal el arma, eh! ¡Me empieza a gustar! ¡Me empieza a gustar, tío! ¡En serio! ¡Os lo digo en serio! Creo que hay por algún día... Y dije, bueno... ¡No se! ¡Ya por el otro día! ¡En plan, me da pereza! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Mi izquierda, mi izquierda! ¡Cógeme! ¡Cógeme esto, cógeme esto! ¡Ahí! ¡Está rico, eh! ¡Pues mira! ¡Esto está más rico, papu! ¡Mira el campero, mira el campero! ¡A tomar por campero! ¡No, no! ¡Ese, ese, ese! ¡Me quedan pocas balas! ¡Y, y...! ¡Bueno, balas! ¡Me quedan 30! ¡Pero para que yo quería eran pocas! ¡Me he echa, me he echa, me he echa! ¡Y...! ¡Ay! ¡Casi! ¡Cómo me ha cazado! ¡Buena, buena! ¡Madre mía! ¡Este parece un partido rubia! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No, no, mierda! ¡No! ¡Uuu! ¡What the fuck, men! ¡Ya, sí! ¡Es como funcionan las chicas! ¡Ah, bueno! ¡En fin! ¡Cosas que están tus aves! ¡No para ir a un juego sin pequeñas cosas de estas! ¡Me hablo, me hablo, me hablo, me hablo! ¡Uuuuh! ¡Madre mía! Bueno, unares, unares. Respect. Respect, que es unares, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, compañero! ¡Epa! ¡Y aquí no está, aquí no está! ¡Me hablo, me hablo como si! ¡Me hablo como si! ¡Me hablo como si! ¡Uuh! ¡Como ha sobrevivido, papu! ¡Si estamos tocados! ¡Que la ropa de la tienda! ¡Madre mía! ¡Pues mirad! ¡A ver si vienen por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, compañeros! ¡Que el flash va para todos, eh! ¡Ahí ya no están, ahí ya no están! ¡Aquí una mina! ¡Pues si le vienen! ¡Coño, ¿y ese? ¡Madre mía, ha pillado! ¡No, pilla, pilla! ¡Ah, sí! ¡Tú también, tú también! ¡Gracias! ¡Con la boca abierta, eh! ¡No te preocupes! ¡Esto no da caries! ¡Aquí también te agujerea! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Venga, venga! ¡Oh, mierda, mierda! ¡Oh, cómo está con instinto campero! ¡Ahí! ¡Contra la pared! ¡A mí ahí cuando casi castigaba contra la pared! ¡El encantado, no! ¡Contra la pared! ¡Vale, sí, señorita, sí, profe! ¡Ya contra la pared, encantado! ¡A ver, fuera! ¡No, no! ¡Quién venía! ¡Madre mía! ¡Con eso no contaba, eh! ¡Pum! ¡Se comió la mina! ¡Ahí que no venían, ahí que no venían, eh! ¡A ver! ¡Yo ya la tío por si acaso! ¡Porque ahí veo que les gusta el sitio! ¡De hecho, parece que hace ahora otro que no venían por aquí! ¡Ya esto es un poco cabroncete por ahí! ¡Le dejo eso por si la quiere! ¡Asómame, guapo! ¡Asómame! ¡O no me asomes! ¡Las! ¡Y para adentro! ¡Venga, campero! ¡Y lo dices tú que ha sido ahí! ¡Pues sí, lo sé, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Y este, y este! ¡Madre mía! ¡Ahora dirá! ¡Me cago en la leche que perdió esa oportunidad! ¡Mierda, mierda! ¡Lo tengo detrás, lo tengo por detrás, lo tengo por delante! ¡Por delante y por detrás! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Mira! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Hace un pum, pum! ¡Vaya mina del chino que me han dado, de verdad! ¡Vaya mina del chino! ¡Guay, el tiro de esa granada! ¡A ver si les llega! ¿Me la coges? ¡Lis, porfa! ¡Madre mía! ¡Hay una grata por ahí por el suelo, papu! ¡Cuidado! ¡Pasas tú, no pasas! ¡Vale, ya paso yo! ¡Uff! ¡Se lo muere! ¡Ahí, gracias! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Madre mía, ese Alex! ¡Cómo mola! ¡Macachis, macachis! ¡Venga, va! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Tira un Kiko a ir a lo lejos! ¡Cuidado que se nos han colado! ¡Se nos han colado por aquí! ¡Y el teleport también se ha colado, ¿no? Creo que te van a dar, te van a dar manteca, a la buena. Pero no. Mejor, mejor, no te den. Mejor que no te den. ¡Casi ponen nosotros a dar más, a dar más! ¡No, mierda, mierda! ¡No! ¡Uah! ¡Me cachis! Bueno, bueno, para el día parece que pinta bastante, bastante. ¡Gala, la verdad! 137, 109... O sacan un hacker por ahí en plan... ¡O la hemos ganado! ¡Bien! Espera, ¿y este tío que sigue ahí? ¿Que nadie ha rusheado? ¡Hala, yo te dejo ahí! Mira, si no hay tiempo, no hay tiempo. Hay que rushear. ¡No! ¡Aaah! ¡Me he puesto la avaricia de sacarme otra paja! ¡Da igual, qué carallo! ¡Ah, está bueno! ¡Madre mía! No me lo he esperado, de verdad. Me habían dicho que tenía bastante dispersión. De hecho, he visto mucha dispersión a la alta distancia. Pero a la alta distancia, pues, dispara bastante rápido. No sé, no diré que es de mis favoritas, pero tampoco me desagrada. Así que, chicos, ya veis cómo funciona este bicho. Un clásico de toro shooters. Ya, como siempre, espero que os haya gustado. Os haya encantado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!